Hola chicos, mi nombre es Cristian Martel y esto es NebralGames. Hoy voy a mostrar un unboxing de un juego que creamos hace mucho mucho tiempo y de hecho que se encuentra en el banner de nuestra página de Facebook, nuestra fanpage. Alquimistas, calderos y quimeras. Es un juego de cartas súper sencillo, súper rápido y fácil de entender. Ya, actualmente o enfrente de la cámara se encuentran dos cajas y esas dos cajas serían enviadas a los integrantes de JuegaPo debido a que el 12 de septiembre se realizó el sorteo de beneficio, porque no sé si vieron las redes sociales o vieron la fanpage que nosotros hoy compartimos, que compran el número de rifa porque a los chicos le robaron casi mil copias de su juego. Los chicos habían invertido dinero, habían invertido tiempo, fuerza, energía y nosotros sabemos lo que cuesta sacar un juego en mercado como para que vengan y se lo roban. Pero el tema es que nosotros, para esa rifa en específico, regalamos un Alquimistas y durante la jornada de mañana le haremos envío del mismo, que sería uno de estos dos. Ya, nosotros le enviamos una copia a los chicos de JuegaPo y una copia para la Carla Einstein, que fue la que ganó el sorteo o que se ganó este juego, porque sortean varias cosas los chicos de JuegaPo. Entonces, ahí ponemos el agradecimiento a Carla Einstein y ponemos que esto es una versión beta, que no es la versión final del juego y básicamente este juego no se encuentra disponible todavía en el mercado, pero tenemos pensado ya editarlo. Bueno, estamos trabajando en ilustraciones y una vez que tengamos las ilustraciones que sean nuestras, porque de hecho el juego tiene ilustraciones que no son nuestras, vamos a poder lanzarlas al mercado. ¿Vale? Entonces igual ten atentos las redes sociales porque prontamente lanzaremos el juego al mercado. Entonces voy a hacer un unboxing rápido de una de las dos cajas y estos alquimistas. Viene el manual de juego, un poco doblado, porque de hecho no cayó en la caja, teníamos pensado comprar otra caja, pero no la encontramos en estos momentos y esperamos que llegara y no llegó, por eso no demoramos en enviar la copia. Toma en cuenta que el sorteo se hizo el 12 y ya ha pasado bastante ya. Y que en la fecha 18 de septiembre acá en Chile es imposible mandar cosas. Como les dije, el juego es súper sencillo, de dos coros jugadores, de 7 o más años y dura aproximadamente 30 minutos. Y contiene solamente cartas. Son 12 cartas de quimera, 32 cartas de criatura, 12 cartas de caldero y una carta de piedra filosofal. El objetivo del juego es que el jugador obtenga la mayor cantidad de puntos de victoria entre quimeras y criaturas en la reserva de cartas. Ganar la partida. Solamente es juntar puntos de victoria. ¿Cómo se juntan los puntos de victoria? Realizando quimeras. Les voy a mostrar las cartas. Son 57 cartas. Está la carta de piedra filosofal, que sirve para reemplazar cualquier componente para crear una quimera. Ahí están las quimeras que tienen los componentes necesarios para poder guardarlas. Y los puntos de victoria que da mientras estás en tu reserva. Hay cartas que te permiten quitar las quimeras de tu reserva, poner las quimeras en tu reserva. Cartas que te permiten eliminar criaturas de la reserva oponente. Entonces, nosotros hemos probado varias veces el juego. De hecho, el juego lo empezamos a diseñar cerca de finales del 2017. Inicio del 2018. Y ya con la idea más pulida, empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar en la mecánica. Y creemos que el juego está realmente pulido. Se dan cuenta que hay algunas que dan más puntos de victoria que otras. Y hay algunas que piden más calderos que otras. Por ejemplo, te piden 3, 3, te piden 2. Los componentes, por ejemplo, te piden un caballo y un tiburón. Un pez, un humano y un toro. Un caballo y un toro. Pero cada uno de esos tiene distintos componentes que piden. Por ejemplo, esta quimera pide un león y una serpiente. Y después están las cartas de componente. Que en ese entrezo están los componentes o las criaturas, puede serlo de alguna manera. Y los calderos, ¿ya? Los calderos son considerados como la energía del juego. Te permiten hacer rituales o traer quimera. Toma en cuenta que todas las quimeras piden una cierta cantidad de caldero determinado. Y dos cartas de componentes distintas. Ya, acá están las criaturas. Cada criatura tiene los puntos de victoria que torca mientras tienes tu reserva. Y la habilidad que se puede activar. ¿Cómo se activa una habilidad? Accediendo un ritual. Hay dos fases. La fase de creación de quimera. Que se puede hacer con dos calderos de cualquier color. Y criaturas independientes. O sea, claro. Criaturas independientes que todas estas cartas compartan color. Sin embargo, para hacer un ritual. Necesito. O para activar la habilidad que es hacer un ritual. Necesito tener el mismo caldero del mismo color de la carta de criatura que voy a jugar. ¿Ya? Y, por ejemplo, esto me permite tomar tres cartas del mazo y ponerla a mi mano. ¿Vale? Hay cuatro tipos diferentes de colores. Están las cartas de color verde. La carta de color rojo. Y la carta de color azul. Son siempre la misma. La misma distribución. Podemos encontrar entre todas estas cartas de color. Un caballo. Un hombre. Un toro. Un león. Una serpiente. El tiburón. La mujer. Y el águila. Cada una de ellas tiene una habilidad diferente. Y independiente del color que sea. Por ejemplo, el toro amarillo tiene la misma habilidad que el toro verde. Tiene la misma habilidad. ¿Vale? Entonces la idea es hacer combinaciones de colores. Hacer combinaciones de cartas. Activar habilidades. Interrumpir el juego oponente. Crear quimeras. Y una vez que se acabe el mazo de quimeras. O se acabe el mazo de componentes. Se termina el juego. Y se cuentan los puntos de victoria. Gana el jugador que tenga más puntos de victoria. Y. En caso de que empaten. Con puntos de victoria. Gana el jugador que tenga más quimeras en la reserva. En caso de que tengan. Existen los dos jugadores que tengan más puntos de victoria. O sea. Los dos jugadores que tengan más quimeras en su reserva. Se ve quien tiene más criaturas. Y en caso de que vuelvan a empatar. Se consideran ambos jugadores como ganadores. Ya. Eso es alquimistas caldero de quimera. Visto. Así. Súper a la rápida. La mecánica en verdad. Es un poco más compleja. Requiere una preparación en el tablero. Requiere la creación de un tablero. Ahí está por ejemplo. Como van las cartas. Ahí está el mazo de componentes. Se forman seis pozos. Y se ponen tres quimeras. Como una oferta. Para poder comprar. Así que. Como les dije. Así. Súper a la rápida. Esa es la regla del juego. Y. Bueno. Esos alquimistas caldero de quimera. Y eso. Es lo que se llevó. Carla Stein. La ganadora. Del sorteo. O la ganadora. Por lo menos. De este juego. Del sorteo. En juego a po. Eso es todo chicos. Muchas gracias por. Apoyarnos. Muchas gracias por seguirnos. Y cualquier duda. Cualquier consulta. Déjenla en los comentarios. Y nosotros lo responderemos a la brevedad. Adiós.